Hay paro en el hipódromo de Palermo, también en bingos y casinos de todo el país y en loterías provinciales. Esta medida de fuerza es para rechazar la posibilidad de que se implementen nuevos gravamenes al juego para poder compensar la menor recaudación que se viene por los cambios en el impuesto a las ganancias. El Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar asegura que esto provocaría despidos en el sector, que ya paga el 60% de sus ingresos en impuestos, además de las cargas sociales de sus empleados. Y además también dicen que un nuevo impuesto al juego obligaría a cerrar salas, por lo que el Estado terminaría recaudando menos de lo que recauda por este tema el juego en la actualidad.